Manteniendo en mí la promesa que hice una vez Será mi tesoro y siempre lo protegeré Sé que ya estoy muy cerca Pronto se abrirá la puerta Y hacia el futuro es alférese pronto los guiará Hoy estoy derramando mil lágrimas por ti Al igual que una lluvia de estrellas fugaces Pediré un deseo que esto se haga realidad Desearé lo más importante y siempre cuidar Los milagros no son coincidencias Resultado, respórtate Y aunque haya mucha oscuridad Pronto tu sueño se cumplirá Ahora avanza si me va, no abandones tu corazón Si luchas, siempre estaré yo junto a ti Si tu caso no serás, tu próxima sonreirás Una oportunidad así no volverá No dejaré de sonreír, no por lo tanto vaya a sufrir Por siempre, me quiero alejaré yo junto a ti Ahora me vea el deseo de lo que Dios presentó Y el futuro es alférese pronto nos guiará Y el futuro es cuando me diera ... Música Cuando se seguire tan lento No abandonaré mi corazón Y juntas movemos contra el dolor Cada que hagamos como no será No reiré sin mirar atrás Subiré por tu mirar Así no volverás Me dejaré de conreír Y cuando haya sufrir Por siempre Me quedaré yo junto a ti O volveré al vecino Que el Señor se presentó Y al futuro El estrella pronto nos dará Música 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 Música